A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre 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 Gracias por ver el video.